Muy bien, vamos con el próximo desafío, Vicky. Bueno, muy bien. Tenga cuidado porque están haciendo bromas telefónicas. Tenga cuidado. Acá el otro día llamaron al súper diciendo que no sé qué, que pedían descuento y me parecía que era la voz de Román. ¿Pero cómo va a Román eso? Puede ser, puede ser. ¿Por qué? No sé, me pintó llamar. Ah, pero perdón. ¿Pono las bromas telefónicas? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hacemos de cuenta, a ver, a ver. Hacemos como si estuviéramos en llamado con él. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Lo estamos llamando de una empresa de teléfono. Sí, ¿qué necesita? Le estamos ofreciendo un plan, 300 pesos por mes, 5 gigas. Pero pará, es muy barato, yo pago 3.500 con la que tengo. Y bueno, será mala y tendrá mala colección. Nosotros somos copados. Pero ¿y cómo tengo que hacer? Me vuelve a llamar, me confirma y yo le llevo la línea a su casa. ¿Y a qué número llamo? La verdad no sé. ¡Qué grado! Muy bien, vamos. La llama a la abuela, aparte la llama a la abuela, le dice, mienta a la abuela. La nueva generación de camaristas sucrutistas. Para que me regale algo. Para que te regale algo, está muy bien, está muy bien. Vamos a jugar ahora con los productos del Mercado Central. Tenemos acá todas estas verduras, frutas. Le queremos agradecer a los amigos del Mercado Central por la fruta. Hoy estamos disfrutando de los productos Tropical Argentina. Tropical nos recomienda que frutas se giren la verdura o el super. Esta semana llévate kiwi, frutilla y banana tropical. Encontrá más consejos, recetas y tips en www.tropicalargentina.com y en sus redes sociales. Vení, mirá, mirá lo que tenemos. Mirá, 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 mirá. Tenemos frutillas espectaculares. Perritas, enormes. Las bananas, las peras. Vamos a jugar con las bananas. Ajá. Estas bananas, mirá lo que son estas bananas. Espectaculares. Espectaculares. Es muy sencillo. Ustedes vamos a jugar primero con el equipo número uno, después con ustedes, chicas. Tienen que elegir dos bananas, las que quieran. Claro, van a ver por dos. Muy bien, muy bien. Y las bananas que elijan tienen que pesar exactamente lo mismo. Obviamente, la que más se aproxima al valor, digamos, al peso, gana. ¿Estamos de acuerdo? Si me equivoco, ¿y qué? ¿Al qué? Al peso. Ah, al peso, al peso. El conductor se equivoca, es un ser humano que no lo parezca. Sí, sí. A que no lo parezca. Vengan, chicos, por favor, Melina y Román. No voy a agarrar, pueden agarrar aquí. Miren que tienen acá, después tienen más acá, si quieren. Tienen acá, lo que quieran. Un minuto, comenzando ya. Podemos desarmar los paquetes, ¿no? Sí, sí, lo desarman, obviamente. Hagan lo que quieran. Ojo cómo arrancás, porque si arrancás con el cabito, tiene que ser parejo, Piri. Tiene que ser parejo, Piri. Piri, ¿te dijiste? Es el apellido. Ah, claro, Piri. Pero es el apodo para todo. Para todo el apellido. Mirá, ¿ves? Si vos agarrás, tiene que ser o esto, porque si no le sacás el cabito. A ver, acá yo tengo dos bastante parejitas. Fijate estas dos con el cabito. O sin, pero igual es. También podés pesar, ¿eh? No le doy esto el fardo a él. No, está bien. Yo ya estoy... Claro. Las tengo que separar. Sí, separa y fíjate cuál pesa más. Estas dos me parece. Esa dos, dice Román. Pero esa con esta, no. 18 segundos. Sí. No, vamos con esta. Son dos parejitas. Mamá tiene cancha en esto. ¿Sí? No, vamos con esa. Mamá tiene cancha. Ojo, esa cosa. Mamá tiene cancha. No, 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 no. No, 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 no. Mamá tiene cancha todavía, por favor, unas peces. Por favor, Paola, Dara, vengan. Lo mismo, dos bananas tienen que elegir, tienen que empezar exactamente lo mismo. Un minuto para elegir, comenzando ya. Esto es difícil, ¿eh? Ay, ya. Very difficult, claro. Me encanta cómo van haciendo así todo el tiempo. Daría esta. Qué linda fruta. Sí. Separalas, ¿eh? Separalas. No, para mí están divinas. Sí, sí. Acordate que al separarlas, le hay que separarlas, porque si yo comerás peso por separado. Ah, claro. Tengo que pesar por separado. Ah, le voy a cortar. Quería cortar el cabito. Ah, bueno. ¿También valió? Sí, ahí está. ¿Vos decís que sí? Sí. ¿Esas dos? Muy bien. Vayan a su actriz, por favor. Está bien, ¿no? Llegó el momento entonces de empezar. Suerte, suerte. Ay, suerte, suerte. Suerte, pero te gano. Che, son iguales, ¿eh? ¿Qué dice la balanza humana? Iguales. No, no, no. Qué bien te quedan. Increíble. Iguales. No me rompan el formato. Ahí va. Esta banana pesa 216... 217 gramos. 217. No me van a dar. Claro. ¿Cuánto pesará esta? ¿Pesará 217 también? Ay, ya. ¿Habrá? ¿Match? ¿Match? Es como la manzana de... Se dice así, los milenios le decimos match. Sí, sí, sí. Cuando es todo igual. La manzana de... 217. ¿Y esta banana pesa? Ay, ya. 220. Muy cerca. 3 gramos. 3 gramos de diferencia entre banana y banana. Muy bien. Me acuerdo, me acuerdo. 3 gramos. 3 gramos. A ver ustedes. 10 segundos en juego, ¿eh? 3 gramos de diferencia para ellos. Ahí está en cero, ¿no? Ahí está en cero. 228 gramos. Ajá. A ver. 228 gramos. Ojalá se confundía y pesaba la misma. Pesaba la misma, claro, ganaron. Claro, ganan. A ver, si pesa 228, ganaron. Tiene que haber menos de 3 gramos de diferencia para que ganen. 228 y esta pesa. Uy, 230. Ay, 231. Ay. Ay. 231, empate. 231, empate. Empate. Por 3 gramos de diferencia los dos equipos. Muy bien. 10 segundos para cada uno. Muy bien. Nacité.